¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal Majepesa. Hoy vamos a preparar una receta de un coste. Vamos a elaborar un flan de queso y miel. Y para ello vamos a utilizar el modelo Nova de Majepesa, que es una olla súper rápida, para hacer el flan al baño María Piedra. Pues os dejo con los ingredientes y comenzamos con la receta. Lo primero que vamos a hacer es poner los 75 gramos de azúcar en una sartén con un poco de agua para hacer un caramelo, con el que vamos a forrar el molde del flan. Bueno, lo dejamos ahí, potencia media-alta. Y mientras, vamos a preparar todos los ingredientes que tenemos aquí. Bien, vamos a poner la leche, vamos a poner los huevos, también el azúcar, ahora la miel, y por último, vamos a añadir el queso. Si no encontramos el queso mascarpone, podemos hacerlo perfectamente con un queso fresco, con queso untable. Bueno, ya tenemos casi a punto el caramelo. Ya sabéis, siempre con mucha precaución, cuando trabajamos el caramelo, porque alcanza mucha temperatura. Bueno, pues ahora que ya lo tenemos, lo vertemos en el molde, y ahora con precaución, y un trapo, porque enseguida pasa el calor, pues vamos dando vueltas para que calaverice todas las paredes, el fondo, poco a poco. Vale, pues ya está bien bañado, lo dejamos en fría. Si lo echásemos ahora, nos va a juntar con la mezcla, y va a quedar mucho más oscura. Ahora, para quitar esto, un poco de agua, y limpiamos, calentamos un poco, y se limpie enseguida el caramelo que está pegado a la sartén. Bueno, como es antianelente, se podría haber hecho directamente, pero si es una sartén normal, ya sabéis, calentáis agua, y no tendríais. El caramelo, ya que tenemos frío, está duro, ahora lo que vamos a hacer es, verter la mezcla del flan. Vamos a llenar la franera, tapamos, y vamos a asegurar la tapa. Vamos a calentar la olla a presión, la voy a poner en potencia máxima, la franera adentro, con cuidado, vertemos agua hasta más o menos la mitad de la franera, mitad, tres cuartos, ahí lo tenemos, cerramos la olla, vamos a esperar a que coja presión, y vamos a dejar ocho minutos trabajar. en este momento ha subido el sensor de presión, es una medida de seguridad muy importante, que nos impide abrir la olla por error, por descuido. bien, ahora en seguida, comenzará a trabajar la válvula, y empezaremos a contar el tiempo. Tenemos la válvula de trabajo funcionando, liberando vapor, pues ahora bajamos la potencia, y vamos a contar el tiempo, ocho minutos. Transcurrido el tiempo, lo que tenemos que hacer es, apagar, o retirar de la fuente de calor, y dejar que se libere naturalmente la presión. Podéis consultar el instructivo de vuestra olla, pero bueno, básicamente consiste en dejar, reposar hasta que el sensor de presión baje. Bueno, pues ha bajado el sensor de presión, nos permite abrir la olla, y ahora simplemente, pues la vamos a retirar. La franera, y la vamos a dejar atemperar, antes de guardarla en el frigorífico. Tiramos. Cuando se atempere un poco, la guardamos en el frigorífico, y cuando esté bien fría, ya podemos depurlar.